Como gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más que nos concede de vida Porque nuevas son sus misericordias Cada día ¿Hay algún hermano que nos visite el día de hoy? Aquí tenemos dos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, sí Nos gustaría saber sus nombres, pues Cris Liz ¿Y el hermano? Jairo, Jairo, correcto ¿Alguien más que nos visite el día de hoy, hermanos? Aquí el hermano levantó Entonces Esto lo hacemos para darle, ¿verdad? La bienvenida a la Iglesia Central Camino de Santidad Y la Iglesia les dice Bienvenido Y que el Señor Le bendiga, ¿verdad? Siéntanse como en su casa Las puertas de la Iglesia están abiertas Y aquí están todos estos hermanos, ¿verdad? Para brindarle Su amistad Y su hermandad en Cristo Jesús Y a todos ustedes, hermanos Sean bienvenidos a la Casa del Señor Y vamos a glorificar y exaltar Su santo nombre una vez más Y darle gracias a Dios por las personas que Él usó Hasta este momento Padre, te damos gracias Ahora Dios Nos disponemos a escudriñar Tu santa y bendita palabra En el nombre de Jesús, Señor Toma el control De todo lo que vayamos a hacer A tu reprendo Toda oposición A tu palabra, Señor Toda maquinación perversa del diablo Que se quiera levantar En el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús de Nazaret Lo echamos fuera Y declaramos, Señor Que sólo tu Espíritu Santo, Señor La paz que sobrepasa todo entendimiento Gobierne nuestras mentes y nuestros corazones Desde ya, Jesús Te doy toda la gloria Porque sólo a ti Te pertenece Por los siglos De los siglos De los siglos Amén Pueden sentarse, hermanos Y Quisiera un voluntario Que sea rápido En la Escritura ¿En qué sentido? En buscar los libros Necesito, por favor Rápido Un voluntario Para que me busque Los libros Hermano Por favor Quiero que se me haga Por aquí cerca Gracias, hermano En la enseñanza Del jueves pasado Hablamos acerca De la tesis De la armadura De Dios De todos los elementos De la armadura Hay una Que es ofensiva ¿Cuál es? ¿Ah? La palabra Que es la espada ¿Qué pasa Si desarmamos A un soldado De su espada? ¿Ah? Queda indefenso Sin protección El enemigo Vendrá a él Y él no podrá Defenderse Porque no tiene ¿Cómo contraatacar Al adversario? En la enseñanza Y en todos los elementos De la armadura Hay un punto Muy importante Que es vital Para nuestra Vida cristiana Y es la espada Y por eso El tema Que vamos a desarrollar El día de hoy Es acerca De la palabra De Dios La Biblia Y cómo Puede ser Transformada Por algunos Para perdición De muchos Hoy vamos a hablar De la Biblia La nueva Versión Internacional ¿Cuántos de los que tienen aquí Tienen esa Biblia? Levanten la mano Por favor La Biblia Miren en su Biblia Cuál Tienen la versión Nueva versión Internacional Nadie De los que están aquí Tienen ¿Ah? Nadie Bueno El estudio Va a estar desarrollado En esa En esa versión La nueva versión Internacional La cual Muchos estudiosos En la materia La denominan La Biblia Del nuevo orden Mundial Y yo le pregunto A ustedes Si viene a usted Un testigo De Jehová Y le dicen Hermano Aquí está Te regalo Esta Biblia ¿Qué haría usted? ¿Ah? No la acepta ¿Por qué? Porque sencillamente Contradice Nuestra doctrina O la doctrina O la doctrina De Jesucristo ¿Ah? Si alguien Le trae Un libro De los mormones ¿Qué hace? Usted ya sabe ¿No? ¿Ya? Usted está bien Claro Pero ¿Cuántos De los que están Aquí Están claros De la nueva Versión Internacional ¿Cuántos? No muchos No muchos Porque Esto no lo he Escuchado En ninguna Prédica Y no sé Por qué Pastores De sana Doctrina No están Enseñando Esto Porque la nueva Versión Internacional Se llama La Biblia Del Nuevo Orden Mundial Y Dios me Inquietó A La Investigación De este Estudio Que ya llevo Más de Una semana Y en el Cual No voy a Poder Desarrollarla En esta Hora Porque Que hay mucha Información Hay muchos Videos Hay varios Videos Que ya tengo Recopilado Y No voy a Poderlo Terminar Esto me va a Llevar Varios Jueves Así que Hoy lo que Vamos a Hacer Es Dar una Introducción De este Estudio Que vamos a Desarrollar Acerca de la Nueva Versión Internacional Quienes Están Patrocinando Esta Biblia Quienes Están Detrás De Ella Quienes Son Y en Base De Que Teología Se Basaron Porque Cuando usted Elabora Un libro Usted Lo Elabora En Base A Una Fuente No Sale Así De La Nada El libro Sale De Una Fuente De Investigación Que Usted Desarrolló Previamente Entonces ¿Cuál Es el Fundamento De esta Nueva Versión Internacional? De Donde Surge? Y es Lo que Vamos A Desarrollar En Todas Estas Enseñanzas Bien ¿Quiénes Son Los Que Patrocinan Diríamos Así La Nueva Versión Internacional? Está Rupert Murdo ¿Y Quién Es Rupert Murdo? Bueno Es El Magnate De Los Medios De Comunicación En Estados Unidos Al Final Cuando Yo Termine El Desarrollo De Este Estudio Que Va A Ser En Dos O Tres Jueves Aproximadamente Yo Les Voy A Dar Toda La Información Tanto Escrita La Fuente De Donde Yo Tuve Esta Información Que Esto Yo No Me Lo Inventé Esto Está A La Disposición Del Público Lo Único Que Hice Yo Fue Invertir Algo De Tiempo Para Investigar La Fuente Y Que Esto No Es Ningún Invento Ni Sacado Así ¿Verdad? De La Nada Él Tiene Robert Murdoch Tiene Los Derechos Exclusivos De La Nueva Versión Internacional Él Tiene Los Derechos Exclusivos Él Es Dueño De La Editorial Sonderbank Y Vida Ustedes Saben Que Muchas De La Biblia Traen Ahí Editorial Vida Sonderbank Él Es Él Fue Galardonado Con La Orden Caballero De La Orden De San Gregorio A Quien Se Le Da Esta Orden Se Le Da A Todos Aquellos Católicos Por Su Carácter Impecable Por La Iglesia Que No Es A Cualquiera Que Se La Van A Dar Es Por El Aporte O Por Su Fidelidad A La Iglesia Católica Es Enemigo Feroz De De Cristianos Fundamentalistas O Conservadores Bíblicos A Que Le Llaman Ellos Fundamentalistas O Conservadores Bíblicos Aquellos Que Mantenemos La Misma Enseñanza De Hace 50 Años Porque Dios No Cambia Hermano El Que Cambia O Los Que Cambian Son Los Hombres Que Salen Con Nuevas Ideas Y Estas Nuevas Ideas Tienen Un Fin Que Se Ajusten Al Propósito Que Yo Quiero Conseguir Su Firma Imprime Literatura Secular Y Hasta Pornográfica Es Dueño De La Cadena Fox Televisión Él Es El Que Patrocina Los Programas Los Simpsons Body Fly La Casa Vampiros Los Expedientes X Y Muchos Otros Programas Como The Walking Dead Todo Alusivo A La Demonología Y Él Es El Que Patrocina Esto Invertir Tantos Millones En La Producción De Esta Biblia Persigue Un Fin Un Objetivo Cualquiera Me Dirá Hermano Pero Yo Tengo La Reina Valera 1960 Que La Traducción Más Eficaz Y Menos Adulterada Más Del 98% Es Lo Exacto Que Está En Los Originales Pero Usted Se Pregunta Bueno Yo Tengo Esa Biblia Y Si Eso Es Así Usted Preguntará Pero Yo Puedo Controlar Eso Usted Desde Ahí Usted Puede Controlar Eso Pero Quien Puede Controlar Al Que Está Aquí En El Púlpito Hacia Allá Transmitiendo Su Mensaje Nadie ¿Verdad? Porque Por aquí Puedo Traer Escondida Ya Mi Versión Y Usted La Lee Pero Usted Cuando Está Leyendo La Suya Usted Dice Bueno Pero Aquí Hay Algo Que No Encaja Yo He Entendido Y La Doctrina Dice Esto Y Esto Y Aquí Dice Otra Cosa Que Biblia Es Esa Es La Nueva Versión Internacional Pero Vamos a ir Al suave Para que No se Nos escape Ningún Detalle Porque Es Importante Que Usted Se De Cuenta De Que Esta Nueva Versión Internacional No Se La Recomiendo Y Es Mi Responsabilidad Advertirle Porque El Día De Mañana Yo Le Daré Cuenta A Dios De Que Él Me Advirtió Que Enseñara Acerca De Este Tema Y Yo Hice Caso Omiso Y Eso No Va A Caer Sobre Mis Hombro A Partir De Este Momento Yo Voy A Sacar Esa Información Y Ustedes Van A Juzgar Con Su Propia Biblia Con Su Propia Biblia Cada uno De los Enunciados Que yo Voy a Citar Aquí Ustedes Mismo Lo Van A Leer Y Lo Vamos A Comparar Por eso Es que Llamé Al Hermano Para Que Me Ayudara ¿Verdad? ¿Quién Más Está En El Desarrollo O La Implementación De Esta Nueva Versión? Está El Reverendo Doctor Luciano Jaramillo Cárdenas Escritor Latinoamericano Biblista Y Pastor Que Por Más De Treinta Años Fue Sacerdote De La Iglesia Católica Él Es Presbiteriano Y Tiene Sus Raíces Doctrinales En El Calvinismo Yo Le Voy A Dar La Fuente De Toda Esta Información Que Yo Les Estoy Dando Para Que Ustedes Corraboren De Lo Que Yo Les Estoy Diciendo Vamos A La Tercera Persona La Doctora Virginia Raimer Molenko Suena Como Rusa Pero Esta Señora También Está Involucrada Aquí Y Miren Esto La Información Esto Está En Su Sitio En Su Página Web Esto No Lo Escribió Nadie Por Ahí Esto Está En Su sitio De La Página Web Pasó Su Nivel Universitario En La Enseñanza Profesional De Carrera De Literatura Y La Lengua Del Inglés Desarrolló Especializaciones En La Teología Feminista Y Lesbiana Gay Gay Bisexuales Es La Consultora Estilista De La Nueva Versión Internacional O sea Que Ella es La Que Le Da El Estilo El Matiz A Las Palabras Por eso Es Que En La Versión En La Nueva Versión Internacional No Habla De Sodomitas Lo Saca De La Biblia Y Esta Biblia Es Para El Pueblo Cristiano O sea Que Usted Va A La Sociedad Bíblica Y Ahí La Encuentra De Todos Los Colores Y De Todos Los Precios Gracias Al Patrocinio De Un Hermano Yo Conseguí Una Versión Aquí Tengo Una Versión De La Nueva Versión Internacional Damos Gracias A Dios Por El Hermano Me Pidió Que Omitiera Su Nombre Pero Como Yo Le Dije Ya Su Nombre Está Incrito En El Libro De La Vida Y Su Obras De Todo Lo Que Hizo Porque Necesitaba Comparar Esta Versión Con la Versión De Reina Valera Nada Más Estamos Hablando De Quienes Son Verdad Los Que Patrocina En Esto Participó Un Equipo De Consultores Donde Están Supuestamente Los Mejores Y Los Más Capacitados Expertos En Biblia Y Que Fueron Coordinados Por El Doctor Luciano Jaramillo El Es El Que Estaba Al Frente De Este De Todos Los Que Estaban Revisando Esta Biblia Voy a traer Un video También Donde Enlace Hace Una Entrevista A Este Doctor Y Donde De Todo Lo Que Hablan Lo Menos Que Dicen Es Que La Biblia Es La Palabra Inspirada De Dios Hablan De Todo Menos De Eso Porque A ellos No Les Interesa Eso A ellos Lo Que Les Interesa Es Ir Socavando La Doctrina De La Salvación Quitar El Nombre De Dios El Nombre De Jesucristo Porque Eso Obstruye Octaculiza Los Planes Y Propósitos Del Nuevo Orden Mundial Porque Simple Y Sencillamente El Nuevo Orden Global El Nuevo Orden Mundial Busca Una Misma Religión Una Misma Economía Una Misma Una Misma Voz Una Misma Política Todo En Común Ya no Es Nada Que vos Sos Evangélico Que vos Sos Católico Todos Somos Uno Así Dice El Papa Francisco Bueno Yo no Lo he Escuchado Esa Parte Pero Así Dice Todos Somos Uno Este El Dice Le Digo Que Los Evangélicos Los Católicos Los Musulmanes Los Judíos Todos Somos Uno Uno Mismo Y Que Adoramos Al Mismo Dios Bueno Vamos A ver Eso Más Adelante En 1992 La Doctora Molenko Recibió El Premio Al Éxito De Lesbiana Y Gay En Nueva Jersey En 1999 Fue Ganadora De Un Premio A La Trayectoria Saje Que Significa Esto Acción Mayor En Un Medio Ambiente Gay Se Ha sido Galardonada Y es una Mujer Muy Reconocida A nivel Mundial Por la Comunidad Gay Y Lesbiana Es Miembro Activo De La Fundación Evangélica Y Ecuménica Asamblea De Mujeres Más Conocido Como Cristiano Feminismo Hoy En su libro Titulado Sensus Spirituality O Traducido Espiritualidad Sensual Molenco Declara Lo Siguiente Mi Lesbianismo Siempre Ha sido Parte De Mi Porque Contaron Con Una Mujer Que Tiene Estas Características Para Como Consultora Para La Palabra De Dios Ah Que Dice El Hermano Eso Es Parte De Toda La Transherbilización Que Se Están Haciendo A Nivel Mundial De Transversar El Evangelio Porque Jesucristo Vino Y Trajo El Evangelio Desde Los Cielos Para Que El Hombre No Vaya Al Infierno Así Y tenemos que valorizar el trabajo que Jesucristo vino a hacer a la tierra para que el hombre no vaya al infierno. Pero el que quiera ir ahí, ya es cosa suya. Pero el Señor a eso vino, a dar vida y vida en abundancia. Gracias. Fuente de la nueva versión internacional. Voy a avanzar, voy a avanzar y voy a avanzar en cuanto a la fuente. Finalmente, termino esta parte de la fuente de donde vino, en qué se basaron para hacer esta nueva Biblia y después vamos a ver los comentarios ahí. Fuente de la nueva versión internacional, en qué se basaron. La teoría está en Westcott y Hore, dos teólogos de los años 1800, ¿verdad? Donde Huesco se convirtió en obispo en Inglaterra y fue capellán de la reina. Hore fue profesor de divinidad en la Universidad de Cambridge. En base a estos libros y a esta teología, es que se basa la nueva versión internacional. La Biblia, que era una traducción exacta de los originales, denominada el Rey Jaime, una versión inglesa. Entonces, ellos dijeron de que esta versión tenía muchos errores y que ellos iban a corregir esos errores. Su teoría sugiere que por 1500 años la palabra de Dios estaba perdida y que fue recobrada hasta el siglo XIX. O sea, por 1500 años las escrituras estaban perdidas, pero ellos las encontraron los originales. ¿Dónde encontraron esos originales? Y esta información ustedes la van a encontrar ahí. La encontraron en un basurero y en el Vaticano. ¿Dónde estaba ubicado ese basurero? Estaba ubicado en el monasterio de Santa Catarina, cerca del monte Sinaí. Y la otra parte es el Vaticano. Entonces, estos libros, ellos se basaron en eso para comenzar a hacer las modificaciones a la Biblia que en esos momentos en Inglaterra, era la Biblia número uno. Una traducción muy nítida y sin adulterar. La escritura, veamos la doctrina de Westcott y Horne, en cuanto a las escrituras. Miren lo que dicen ellos. Y después, vamos a ir a corroborar con la palabra de que realmente eso se aplica a la nueva versión internacional. Primero, ellos dicen que la escritura rechazan de sobremanera la idea de la infalibilidad de la Biblia. O sea, que no es infalible. O sea, que la Biblia tiene errores. Por lo tanto, nosotros estamos diciendo de que el que la hizo, ¿verdad? Ya ustedes saben, ¿verdad? Es como de más decir. Salvación. Horne llamó, porque son dos, ¿verdad? Dos teólogos. Uno se llama Westcott y el otro Horne. Horne llamó, inmoral, la doctrina de la expiación sustitutiva. ¿Qué significa la expiación sustitutiva? Bueno, ¿verdad? Sustitutiva, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Enseñó que la salvación vino por medio del cambio del carácter de la persona que ofendía a Dios. O sea, por obras. A lo que ellos llaman una salvación universal. O sea, que el hombre alcanza cada día un mejor nivel hacia Dios, mejorando su carácter moral y sus acciones. No a través de la fe de Jesús. La doctrina de Cristo, negaban la deidad de Cristo. Y lo vamos a ver, como la niega. Hablan en términos imprecisos, imprecisos. No muy claro, porque cuando no quieren que tú te des cuenta, entonces te lo van a distorsionar, para que tú quedes ahí en el limbo, perdido. ¿Ya? Y muchos hermanos, lamentablemente, que no leen, ni la Reina Valera 1960, cuando el diablo les ponga una Biblia de esta en sus manos, van a quedar más perdidos de cuando empezaron. Porque hay muchas cosas, hermano, que hay que considerar en esta investigación. Negar la deidad de Cristo era equivalente a poner en juego su posición en la iglesia en Inglaterra. Muchas de las declaraciones de Huesco y Jor son borrosas, son borrosas en cuanto a la persona de Cristo. Y ahí usted lo va a ver. Otra de las enseñanzas de ellos es que negó que Génesis, del 1 al 3, eran históricamente ciertos. O sea que, de Génesis capítulo 1 al 3, no es cierta esa historia. Si no es cierta, ellos dicen cuál es la cierta. Huesco y Jor eran los patrocinadores del movimiento de regresar a la iglesia de Inglaterra, al redil de Roma. Ellos promovían que la iglesia evangélica tenía que regresar a su redil de origen. ¿Cuál? La iglesia católica. Y eso es lo que persigue esto. Ambos honraron a los filósofos racionalistas como Samuel Taylor Collins, Ferric Morris y el doctor Thomas Arnold, filósofos racionalistas. Ambos eran estudiantes comprometidos con la filosofía griega de Platón y Aristóteles. Practicaban el ocultismo. Practicaban el ocultismo. La escritora Gayle Ripley, en 1993, dijo Este libro es el puente entre la apostasía cristiana, el ocultismo y el movimiento de la nueva era. Ellos fundaron el movimiento el gremio fantasmal Gottlieb Guild. El propósito de este club era de investigar fantasmas y apariciones sobrenaturales. se basaban en la idea de que tales espíritus realmente existen y se aparecían a los hombres. ¿Estamos hablando de qué? De Gasparín. No, no estamos hablando de Gasparín. Estamos hablando de los mismos demonios. Huesco practicaba la comunión de los santos. ¿Qué significa eso? Era la creencia que usted podía tener compañerismo con los espíritus de aquellos que recién habían fallecido. o sea, invocar a los muertos. Formaron la sociedad secreta los apóstoles. Se limitaba a doce miembros, nada más. ¿Qué movimiento en estos tiempos tiene esas características? El G-12. Así es. Así es. Entonces, ellos fundaron la sociedad secreta el Club Eramus, sociedad secreta ocultista. Entonces, estos son algunos de los antecedentes. Es alguno. Porque no estoy hablando, estoy hablando de forma muy generalizada porque en la información que yo le voy a dar, ¿verdad? Ahí va a estar todo para que usted, ¿verdad? Se siente y lo lea detenidamente. Vamos a ver lo que Dios dice en cuanto al atentar contra su palabra. Apocalipsis 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Por qué Dios dijo eso? sabiendo de que en el futuro muchos iban a tratar de tergiversar su palabra y acomodarla a otros fines. Deuteronomio 4.2 dice, No añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis en ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Yo le voy a ser franco. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Cuando usted está leyendo algo que no es la palabra de Dios téngalo por seguro que el Espíritu Santo le va a advertir que no es de él. ¿Por qué? Porque la palabra es Espíritu. Y nosotros somos Espíritus. Lo que nos gobierna por dentro es el Espíritu Santo. Entonces para entender la palabra usted la tiene que entender en el Espíritu no en la carne. Entonces a través de la historia nunca ha habido ningún atentado contra la Reina Valera en 1960. ¿Por qué surge ahora eliminarla y sacarla del medio? ¿Por qué? ¿Acaso esta Biblia Reina Valera se imprimió el año pasado? no hermano hay un fin detrás es más con el hermano que anduve en la Biblia en la sociedad bíblica una de las versiones de la Reina Valera 1960 muy bonita para qué cuando preguntamos por ella nos dijeron que era ya la última edición poco a poco la Reina Valera va a ir saliendo del ambiente y se va a ir introduciendo la nueva versión internacional porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas y esto es lo que lleva a las fábulas entonces vamos a empezar con algunos textos vamos a ver algunos casos importantes o cambios de mutilación que reflejan en la nueva versión internacional la nueva versión internacional omite la expresión primogénito a ver hermano por favor dale al hermano y quiero que me lea y ustedes siguen con su biblia por favor mateo 1 25 1 25 si si es que tiene que ser pequeña para que no le da lo que no le conviene bueno bueno este alguien que nos ayude ahí pues si es que el hermano pues verdad la letra es pequeña pues yo sé si es cierto a mi me costó y con los lentes pues yo tuve que usar una lupa para reforzar mateo mateo 1 25 mateo 1 25 no existe no si existe pero hay algo aquí pero no tuvo relaciones con lugar con que dio a luz a un hijo a quien le puso por nombre jesús no se escuchó leenlo dice en esta versión pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre jesús que quitaron ahí primogénito así es dando a entender verdad debilitando la enseñanza de que la que maría era virgen de que maría era virgen correcto mateo 6 13 mateo 6 13 dice esta versión ustedes van leyendo ahí por favor y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno repito mateo 6 13 y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén debilitando la soberanía de dios mateo 19 17 ahí hermano neto mateo 19 17 dice esta versión 19 17 correcto 19 17 porque me pregunta sobre lo que es bueno respondió jesús solamente hay uno que es bueno si quieres estar en la vida obedece los mandamientos dios omiten adiós bien mateo 20 16 por favor 20 16 dice esta versión así que los últimos serán primeros y los primeros últimos le quitan porque muchos son llamados más pocos los escogidos que hacen ahí debilitan la doctrina de la soberanía de dios mateo 20 22 ahí mismo no saben lo que están pidiendo les replicó jesús puede acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber si podemos eso es todo repito si 20 22 no saben lo que están pidiendo te parece como algo verdad como que algo no encaja voy a volverlo a leer ya porque en tu cerebro ya está verdad correcto pero ahí que le quitaron debilitando la doctrina del padecimiento de cristo niegan la venida de cristo mateo 25 13 mateo 25 13 niegan la venida de cristo dice esta versión mateo 25 13 por tanto agregó jesús manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora repito por tanto agregó jesús manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora ni el día de la hora de qué despierto para qué no hay necesidad de estar despierto porque no viene nadie eso es lo que quieren dar a entender en la escritura ah negar la venida de cristo al omitir la frase en que el hijo del hombre ha de venir mateo marco 16 9 al 20 fíjense que fíjense que interesante esto ahí van a ver declaran en los pasajes marco 16 del 19 al 20 miren pongan atención a esto dice esta versión del 9 al 20 después de hablar con ellos el señor jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de dios los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el señor lo ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban ok Néstor ahora andate en la parte de abajo de la biblia de esa biblia y ahí hay una nota que dice que los versículos del 9 al 20 no están en los originales léelo por favor 18 16 más en la parte de abajo en la parte de abajo dice 20 16 20 16 8 16 15 solo solo hace al 16 15 al 16 8 los más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen marco 16 9 20 en lugar de este pasaje algunos dice incluyen una conclusión más breve o sea eso no se escucha bien ese micrófono si pueden buscarse otro por favor ellos dicen de que esa parte que habla de la salvación no está en los escritos originales sino en los escritos que ellos encontraron lucas 4 4 lucas 4 4 lucas 4 4 4 por favor que los hermanos lo escuchen y puedan cotejar eso con su biblia jesús le respondió escrito está no solo de pan vive el hombre que omitieron sino de toda palabra de Dios debilitando la enseñanza de que el hombre no necesita Dios lucas 4 8 escrito está adora al señor tu Dios y sirvele solamente a él que dice la suya debilitando el señorío de Cristo sobre Satanás Juan 3 13 Juan 3 13 13 si nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre repito que omiten debilitando la doctrina de que Jesús es Dios y es omnisciente puede estar en el cielo y en la tierra son asuntos doctrinales por lo cual la iglesia ha sobrevivido a través de los siglos pero ahora lo quieren ir desarticulando para irnos moviendo hacia la religión única donde todos somos iguales Juan 3 16 no perdón Juan 3 15 Juan 3 15 para que todo el que crea en él tenga vida eterna o sea todos podemos creer en Jesús y tenemos vida eterna todos ¿verdad? lesbianas gay ladrones y todo cree en Jesús tener salvación ¿qué hacen con esto? debilitan la doctrina de la condenación le da la fuerza al espíritu que mora dentro de nosotros amén así es por eso es que el espíritu santo da testimonio de lo que es de Dios y lo que es del diablo por eso es que ningún predicador puede jactarse de que puede convencer fácilmente a una congregación que tiene al espíritu ¿por qué? porque simple y sencillamente el espíritu que está en mí está en ustedes y ustedes se darán cuenta cuando es una mentira del diablo ¿por qué? porque el espíritu santo te dirá alerta alerta eso no proviene de mí bueno eso es el que anda en el espíritu el que anda en el carden no va a entender absolutamente nada las alertas van a pasar por encima de él juan 647 juan 647 juan 647 juan 647 dice esta versión ciertamente ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna ¿tiene vida eterna en quién? ¿ah? ¿en quién podemos tener vida eterna? ahí no lo dejan claro ¿verdad? anulando el único medio de salvación que hay para el hombre Jesús porque omiten en mí hablando Jesús juan 669 juan 669 dice esta versión y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios el santo el santo del Dios viviente ¿verdad? quitándolo legítimo Romanos 8.1 léeme Romanos 8.1 Romanos 8.1 por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús eso es todo así es sea los que están unidos a Jesús nada más ¿verdad? no hay ningún problema vos crees en Jesús haces lo que querrás y vos ya estás unido a Jesús pero aquí dice la versión original ¿verdad? ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu esa doctrina hermano la la utilizamos creciendo en gracia ellos usan ese ese versículo ellos dicen que ellos para ellos no hay condenación que ellos pueden pecar que el pecado no existe y ellos se toman de ahí de esa misma de esa misma versión es que todas las corrientes opuestas a la infalible palabra de Dios surgen de estos dos teólogos entonces cualquier biblia o cualquier movimiento que está utilizando una nueva corriente filosófica o teológica es basada en ellos por algo es que se le dice que estos son los teólogos de la nueva era o del nuevo orden mundial hechos 737 nuestro ya vamos a ir aterrizando con unos versículos más y continuaremos el próximo jueves verdad porque esto es muy largo verdad esto es muy largo no he dado no he dado ni el 50% de lo que tenemos preparado y vienen algunos videos acerca de predicadores reconocidos internacional internacional que autorizan que la mejor biblia es la nueva versión internacional ellos afirman de que no ha habido mejor traducción que esa sea el diablo realmente no ha traducido algo mejor que eso tergiversando la palabra de Dios hechos 737 hechos 737 dice esta versión este Moisés le dijo a los israelitas Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo que omitieron ah omitieron a quien a Jesús va a levantar un profeta nada más verdad si quieren pueden oírlo y si no quieren igual ya porque ya ustedes son salvos romanos 14 10 romanos 14 10 dice esta versión tú entonces porque juzga a tu hermano o tú porque lo menosprecias todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios que dice la la versión de Cristo quitando debilitando el atributo de que Jesús es juez primera de corintio 15 47 primera de corintios 15 47 dice esta versión el primer hombre era del polvo de la tierra el segundo hombre del cielo el segundo hombre quitaron señor debilitando la doctrina del señorío de Cristo Juan 4 7 Gálata 4 7 y con ese versículo voy a terminar hoy Gálata 4 7 Gálatas 4 7 así que ya no eres esclavo sino hijo y como eres hijo Dios te ha hecho también heredero quitan por medio de Cristo damele el micrófono dale los micrófonos una que sean lo más breve posible hermano porque si esta versión yo la había escuchado en boca de personas que son católicas y han pronunciado y han dicho que Jesús simplemente fue un hombre incluso que se casó con María Magdalena y tuvieron un hijo eso se habla dentro del catolicismo que Jesús solamente es un hombre y esta versión es lo que está diciendo que es un hombre más que vino habló y nada más pero pero ¿dónde compran ustedes sus Biblias? ¿ah? en la casa de la Biblia en la casa de la Biblia usted no va a ir a encontrar un libro mormón entonces la casa de la Biblia ha sido el medio por el cual la palabra ha llegado a nosotros y por algunas otras editoriales sin embargo las editoriales más fuertes que hay en distribución de literatura cristiana son las que están promoviendo esta nueva versión entonces usted va a llegar un día en que va a ir a buscar una reina valera no la va a encontrar pero tenemos algo mejor para usted la nueva versión internacional algo mucho más enriquecido y y que le va a edificar su vida y un sinnúmero ¿verdad? de mercadeo para que usted se la lleve miren una Biblia que está accesible a todos ¿saben cuánto costó esa Biblia? el precio módico de 100 Córdoba 100 Córdoba hay de diferentes estilos y de diferentes gustos ¿verdad? así que es una Biblia que cada vez va a ser mucho más accesible al gremio o al sector cristiano para que no tengan ningún inconveniente de sustituir esa Biblia a Reina Valera que es antigua que tiene muchos errores por esta nueva versión ¿verdad? que trata muchos temas doctrinales y donde son más que obvio más adelante les voy a enseñar y les voy a demostrar textos que los quitan los mutilan los quitan totalmente y para terminar ¿verdad? vamos a dar el comentario del hermano buenas noches iglesia este prácticamente buenas noches prácticamente vengo de la iglesia apostasía y al entrar a una doctrina a una sana doctrina a mi me cuesta este eh captar este la predicación de como predican los evangelistas porque eh vengo de 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 niño y crecí y me formaron en de una iglesia totalmente diferente lo que es la apostasía entonces ciertas ciertas palabras y estudios que he recibido teológicamente no de la sana doctrina sino en en el enfoque de la apostasía ellos su misión su objetivo es transversir o la palabra exacta trans eh no la palabra exacta es destircionar destircionar el evangelio de la sana doctrina quitando el nombre de jesucristo totalmente del mundo que el señor representa al diablo por esa doctrina pero pero van a hacer todo lo imposible a su alcance de quitar todo si es posible de quitar todo lo que está escrito en la reina valera 1960 incluso yo sé que el tema es bien profundo lo que estaba explicando el hermano javier ellos también predican de de la del antiguo testamento todo lo que refiere a amorreo seduceo y todo lo feo la la pregunta o la observación cual es si en si pues verdad no tengo tanto si si ya ya como el tema es bien profundo hermano javier ellos pretenden en su ideología no se donde la sacan de sacar el nombre de jesucristo de la biblia o sea lo que estamos viendo son asuntos doctrinales hermano estamos viendo asuntos de doctrina eso es lo que se persigue esto no crea que esto se hizo verdad porque quisieron no hubo un equipo un equipo de personas que trabajaron en esta biblia o sea y eran eruditos de la palabra pero ellos se basaron en escritos que eran no eran muy confiables y de dudosa procedencia como vimos los antecedentes de estos dos teólogos de los años 1800 si no hay más preguntas ni más comentarios por favor y que sean lo más breve posible verdad el hermano francis veníme Dios me los bendiga hermano voy a ser muy breve para decirle que hace cinco años el Señor el Señor me bautizó en esta parte del mundo y fue una revelación que cambió toda mi vida cuando volví a Francia dos años después pude ver los hermanos que no tienen diferencia con nosotros han sido bautizados con el Espíritu Santo y tienen el amor a Cristo pero cuando me acerqué de la palabra que busqué la palabra en mi idioma francés la única la única la única Biblia que encontré era la Luis II Luis el II y entonces solamente para sobrelinear lo que estás diciendo hubo ya pasos lastimosamente en esta parte del mundo de Europa que está quemada donde la palabra de Dios está torcida por muchos entonces ya hubo pasos y lo pude ver y gracias por el aporte que estás haciendo porque me sentía tan mal leyendo la palabra porque el Espíritu Santo me decía pero ¿qué es esto? ¿qué es esto? no encontraba lo que tenía en mi corazón gracias hermano es lo que quería decir amén bueno así que será hermano hasta el próximo jueves si Dios así quiere ¿verdad? y Dios les bendiga hermano Dios les guarde así voy a dejar ¿verdad? al hermano que está dirigiendo el servicio para que ya saben ¿verdad?